Los empresarios temen se reviva la crisis de cortes del suministro de energía porque el gobierno no pueda pagar la factura a las generadoras. Esto lo ven venir ante los incrementos del precio del búnker, costo que no ven poder cubrir aún con las alzas mensuales a la tarifa de luz anunciadas por el Instituto de Energía. Unión Fenosa comenzará a cobrar a partir de agosto 5% más a los usuarios. Aun así ese precio no está cubriendo el precio que está en este momento, el precio de mega en el mercado. Eso significa que en el corto plazo vamos a volver a tener nuevamente el problema con los generadores que no están siendo pagados. Nicaragua tiene la tarifa de energía más cara de la región y el INE advirtió que las alzas seguirán si el costo del búnker continúa encareciendo. Los empresarios resienten un gran impacto en sus costos afectando su competitividad. Los crecimientos en la tarifa energética siempre afectan al sector industrial porque la industria depende de la energía para poder mover sus plantas y para poder distribuir sus productos y para todo lo que tenemos que hacer. Los incrementos impactan indudablemente, tenemos que ver cómo usar la tarifa al final para poder entonces cuantificar cuál es el impacto específico en el sector industrial. Y aunque se suspendió el 7% del IVA en la factura, por lo menos un año si lo ratifica la asamblea, el COSEP demanda congelar este impuesto en su valor actual y no aplicar el 15% total. El 7% de hoy significa mucho más impuesto de lo que era el 7% de hace un año por estos incrementos que está teniendo el precio de la energía al alza. Entonces aquí si realmente queremos ayudar a la industria, si realmente queremos ayudar al comercio, tenemos que buscar cómo hacer que ese precio del impuesto quede congelado en ese nivel en el que están hoy diciendo que queda el 7%. El sector empresarial presentará a fines de este mes la propuesta para enfrentar la afectación a la economía y productividad del país por el aumento de la inflación a causa del costo del petróleo. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias. Gracias.